Menino estás hacia arriba con tu piel, cabelo a la luna en aumento y aquí en toda la sangre va, aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la sangre va aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la sangre va aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la sangre va, aprenda tú a la luz cabelo a la luna de la sangre va, głosos en el cuerpo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.